Gracias por escribirme esa canción, por arañarme el corazón, por ser así como tú eres. Gracias por aguantar ese dolor, por inventar ese sabor, por hacer siempre lo que quieres. Gracias por los consejos que me das, por olvidarme si te vas, por no quererme un poco más. Gracias por esas cosas que no se pueden contar. Aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí. Me reconstruí, tuve que decir que sí, que sí. Gracias por caminar siempre al revés, por derretirte si me ves, por alargar ese momento. Gracias por asumir ese papel, ya no sabíamos qué hacer, pero te fuiste justo a tiempo. Gracias por ayudarme a que se duerma, por el cariño, la paciencia cuando todo iba mal. Gracias por esas cosas que no se deben contar. Gracias por esas cosas que no se deben contar. Ya no seré lo que fui para ti una vez. Aprendí a sufrir, aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí. Me reconstruí, tuve que decir que sí, que sí. Aprendí a sufrir, aprendí a sentir, también a pasarlo bien sin ti. Y me levanté, cada vez que trompeté y caí. Tuve que alejarme de ti, tuve que aprender a ser sin ti. La física sonora de mi, cariño, la paz, te fuiste justo a tiempo. Si, por el cariño, la paz, te fuiste justo a tiempo, te fuiste justo a tiempo. Ya no seré lo que yo te fuiste justo a tiempo, Here alone, waiting at home, I cannot feel the air no more Sick of love, my heart is sick of love I don't know if it's getting worse, I turn off the radio Sick of love, my ear is sick of love I cannot find, I'm more than blind, everything I think is wrong Sick of love, my mind is sick of love Always blame, ignite the flame, you can't trust me anymore Sick of love, we are sick of love Yeah, I'm gonna fly tonight, I'm taking you, don't be afraid I am your superman, I bring a box with sugar Just put you in, let's dance again, the end of the game I'm gonna fly tonight, I'm taking you, don't be afraid I am your superman, I bring a box with sugar Just put you in, let's dance again, the end of the game I'm gonna fly I'm gonna fly I'm gonna fly I'm gonna fly I'm here alone, waiting at home I cannot feel the air no more Sick of love My heart is sick of love I don't know if it's getting worse I turn off the radio Sick of love My ear is sick of love I'm gonna fly I'm gonna fly Everything